Con el buen tiempo nos apetece estar fuera y si ese estar fuera puede ser dentro de nuestro hogar para aquellas y aquellos privilegiados que tengáis terraza o jardín pues aquí os enseño cositas que os van a venir muy bien como este conjunto de jardín de aluminio en antracita y crudo por 599 euros ¿Veis? Es un conjunto que además no ocupa mucho espacio que se compone de este sofá pequeñito, estos dos sillones y esta mesita en color antracita, un diseño modernito y sencillo al mismo tiempo del color antracita pasamos al color blanco, también en aluminio este set que como veis lo forma esta rinconera y este sillón es en color blanco también es el modelo Seattle y bueno pues la verdad que me parece muy bonito un diseño pues así bastante neutral que combina con todo tipo de estilos el sillón tiene un precio de 249 ¿Veis? Y aquí veis un poquito las medidas y lo que es la rinconera que ocupa, tiene un tamaño pues amplio ahí tenéis que tomar bien medidas su precio es de 849 euros esta mesita por ejemplo, auxiliar tiene un precio de 49,95 y bueno pues la verdad que me parece un conjunto como os digo, tanto válido para una terraza amplia tiene que ser amplia como para el jardín en este caso es la mesa auxiliar como la que veíamos antes en blanco pero en color antracita y vamos a ver este otro conjunto este es un estilo ya más tradicional es el modelo Baviera este sillón tiene un precio de 369 euros son sillones importantes es como digo yo, donde te sientas y te encuentras súper cómodamente el sofá todo está hecho en fibra sintética en color antracita tiene un precio de 699 euros y la mesa de centro vale 329 euros ¿Veis? pues como os digo a mi me parece un diseño más tradicional pero totalmente actual y muy bonita y el sillón muy bonito y el sillón los 369 euros que os comentaba pues otra opción para vuestro jardín yo creo o terraza grande bueno aquellas, aquellos que viváis en casita en chalet la verdad que me dais una envidia y que envidia sana envidia sana siempre muy sana bueno y ya si lo que dejo implementar con esta tumbona pues también por aquí estamos viendo ay que nos hemos colado en la mesa pero si esta no iba aquí esta mesa de comedor redonda esta se nos ha colado en el reportaje anterior esta tenía que ir en el reportaje anterior que seguro que no la hemos metido ¿Veis esta mesa tan bonita? bueno pues esta os invito a que seguirais descubriéndolo en el otro vídeo que he hecho continuamos con el conjunto otro conjunto de rinconera que va a juego por eso viene muy al caso esta mesa tan preciosa que os enseñaba va a juego con este conjunto esta es una rinconera de fibra sintética en color champán que como os digo por 1499 euros y va es del mismo modelo que la mesa alta que se ha colado en el vídeo ¿Veis? viene con los cojines en color crudo la verdad que es súper bonita muy elegante tiene unas dimensiones importantes ahí para juntar a toda la familia de amigos como a mi me gusta la mesita en este caso se les debía de haber roto porque se ve que le faltaba el cristal pero tiene ahí bueno pues para las lentosas es una mesa de centro de fibra sintética que tiene un precio de 369 euros ¿Vale? está así la verdad que me gusta este estilo la rinconera ya os había dicho el precio en 1499 y el set de dos taburetes 199 euros pues ahí podéis comprar dos taburetes podéis comprar cuatro pues en función de necesidades espacios y bueno este es el conjunto Le Mans ¿Veis? bueno pues aquí veis como queda y pasamos a otro conjunto en este caso es en un color blanco ¿Vale? veis así también se llama Egeo dice que te transportará a las elegantes islas griegas bueno como veis los diferentes muebles que lo componen y en este caso la mesa de centro de fibra sintética no es blanca es un gris claro y tiene un precio de 295 euros y el sillón y el sillón Relash también tiene un precio de 399 este es un pedazo sillón aunque en este caso para mi gusto demasiado ancho demasiado profundo que luego para sentarte a veces tienes que poner varios cojines para que no te quede incómodo arrecife este es otro modelo este me gusta la mesa de centro es de teca de madera 299 euros y el sofá tiene un precio de 795 euros me gusta mucho el color que tiene antes no me gustaban a mi este tipo de colores pero ahora me están gustando si os digo yo que estoy cambiando con los años como con el rosa de las zapatillas ahora mismo lo quedaría yo por estar ahí tumbada en esta tumbona de acacia de 179 euros tomándome un contento tomándome algo como veis que bonito la verdad que lo decoran todo que da gusto esta este carro este carro como una especie de camarera ¿no? Taoma que tiene un precio de 99,95 como veis que queda ideal al lado de tu conjunto pasamos a otro estilo otro estilo más funcional que está más también el tamaño es más reducido como veis con estos dos sillones con el sofá chiquitito la mesa además se vende como conjunto como un conjunto de jardín de metal y de fibra sintética por 649 euros y luego en estos sillones acapulco por 129 euros que me encantan me parecen preciosos creo que no pasan de moda y bueno lo tenéis en dos colores como veis y bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya entretenido dadme un like suscribíos y no sin antes acabar con este balancín esto es como un balancín ¿no? este la verdad que me parece también una monada si me cupiese mi mini 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 terraza oye que me lo cogía qué precio tiene este bueno un poquito el balancín 799 euros un poquito elevado el precio pero la verdad que es monísimo pues nada como os decía con este balancín me despido hasta el próximo vídeo esperando que os haya gustado y que si no os habéis suscrito os suscribáis nos vemos besitos chao mua